personal pero lo dijiste en juampis Juan Ricardo me conoce desde antes de ser humorista él tenía un grupo de teatro él montó un grupo de teatro en la universidad distrital cuando yo estaba en el teatro Humberto Vélez es un actor de doblaje mexicano mejor conocido por ser la primera voz de Homero Simpson Humberto ha aparecido en canales nacionales como RCN o City TV y también en el canal Caracol en el programa Erradar donde se le hace una entrevista del cómo es interpretar a Homero Simpson pero yo no había venido a Colombia y yo pensaba que nunca más me iban a invitar pero esa voz está muy común y corriente para estos 600 papeles de doblaje no puede ser, hasta yo podría hablar tú tienes mejor voz que yo, esa es la verdad, podrías doblar mejor, tienes razón Humberto, ¿qué pasó? ¿te es Homero? sí, ¿se siente un poco Homero a veces?